es que si mateo duele de que duele duele pues pero tal vez uno no ha pasado el sufrimiento el dolor que estás pasando hoy pero si se te entiende pero no es la forma correcta de solucionar tus problemas mejor seguir intentando y pero como en eso que le está pasando tampoco sólo el ha pasado yo he pasado con todo eso y a mí gracias a él nunca me ha pegado una debilidad de querer tomar veneno y yo sí yo con él más antes fue cuando tenía dos patos yo me dejaba con él me iba para la casa pero él me seguía me seguía hasta que yo le decía andate para la casa ya no te quiero ver bueno él se venía pero él no se quedaba sentado cuando yo miraba yo ya estaba otra vez allá hablando con mi mamá él insistía sí y me decía bonos hombres ya yo no quiero estar solo en la casa y cómo va a ser vos agarrar dos patos detrás y yo allá feliz en la casa y ya tenía dos y la gente ya y mamá me empezaba a decir andate el que él quiere que te regreses ahí yo a veces yo entra en el capricho pero nunca me entró una debilidad así yo entiendo lo que le está pasando que no es fácil sí pues tal vez por eso es que no no te da la palabra de que si se va a venir no intentando mate uno que usted en vez de estar allá con ella viendo que le dicen lo que queriéndose matar usted aquí no pero o sea toma en cuenta la para las palabras que ella te dijo de que el orgullo de una mujer era más grande tal vez ella quiere que vos sigas y sigas y en eso vos te rendir pues ya se pierde todo y así hacía él cuando yo miraba ya estaba llevaba cosas a los patos que ellos comieran y me decía buenos hombres ya no seas necestera que vas a hacer ya conmigo fuera sola pues te dejara me decía él pero ya conmigo no podemos estar separados y al fin y al fin tantas palabras uno escucha y lo convencen al fin de tanto uno piensa y dice me voy la dayana carga la llama y mira también pensar vos también pensar hombre no piensa en su nena que ponerse a tragar esos cosas y de veras no tomaste nada porque si no está mal eso hay dioses te manda al hospital va a ser más duro para ella sus cosas sus ropitas sus jugos ella le dice no vaya a dar la vuelta así ve y ya regresa mira la dayana no está trabajando quien no va a comer sus cosas a la nena vos mire que día fuimos y ya no ha intentado siquiera llamar le digo para que siquiera hable con usted por teléfono antes no había anteléfono no pues antes no pero si usted va a ser la llamada también yo ya no le conté al fin de tanto uno le escucha las palabras al hombre pues y al fin de tanto tanto puede ser el orgullo pero uno le entra que la tristeza a ver el hombre va a rogar va a decir vámonos bueno yo así pase pues que hasta que por 15 días tú me voy a irme dime me viene mira 15 días me iba con mi mamá pero siempre yo me venía allí estamos mira ahorita ya tienen bastante tiempo de estar juntos ellos ya yo no se quede sentado y esperando que ella venga a rogarle usted tiene que ir a rogarle a ella pero al menos que usted no quiera también tirar su orgullo al suelo de estar rogando el criminal a cachar ese bote tirado ahí y vos a tragártelo tampoco no lo cachaste tirado y no dice que estaba tirado ve esta sorda pues no escuchaste estaba tirado ahí ese lo que está enojado él piensa que yo ahí se lo voy a dejar aquí está subiendo ve mira vos y eso está verde si eso está verde se mira vos ahí está su veneno hay hasta su bote yo me voy a dejar que se quede ahí bien va a tener sus ganas de tomar veneno mira el color vos y solo de verlo dan saber que cosa si quiero hacer la tripa la de esta de una vez y que olor que suelta ya mejor relajese Mateo vámonos ya vamos a recoger las cosas vamos para casa todo vámonos montémoslo vamos montémoslo vamos montémoslo vamos montémoslo vamos montémoslo vamos montémoslo que vieran a ellos si la norma no viene a ver aquí él dice que porque lo andábamos buscando y nosotros allá tranquilo y él es como igual algunos nosotros vamos a aparecer nos tiene que buscar pero andamos juntos y bueno siempre no siempre sino que echar un vistazo a cada quien porque no vieron a mi hermano porque no vieron a mi hermano porque no vieron a mi hermano porque yo no vamos a ir van a recoger aquí y nos vamos hay que recogerlo dice y que pero no puede ser unas las sillas si aquí donde se resbaló y este monte está bien está seco este monte se mira así este monte es como se llama es mozote por eso es que ella se llenó esto fue lo que se le pegó mire las matitas verdes tiene y bueno se pegó todo en el roto si pues pero normal usted no vio el camino pues si ahí estaba ve ahí va para arriba y aquí se pone a subir se mete al agua y como me quería subir así como algo corriendo pero tal vez se resbaló si casi desde allí se vino va que no se se golpeó se respo la rodilla pero que malo que iba a ser mateo hombre si yo me vine corriendo cuando la norma dijo que aquí estaba y que mala suerte que no lo mire todavía está ahí cuando yo creo que el puro diablo va que cabal fue a encontrar ese bote el diablo aprovecha la propiedad y la de uno cuando hay problemas hay donde más se mete porque aquí normalmente si fumigan porque aquí meten ganado y ya ahorita que va a empezar a llover puede venir para ver deben traer agua aquí del río tal vez y aquí hacen los venenos y por eso ahí se los olvido si aquí siempre fumigan porque meten ah y aquí están a decir que van a buscar pero ya no va a estar no puede ser hasta allá quedó tirado el bote allá está tirado pero que jodida con mateo yo si la verdad si me asusté pensé que ya había tomado si yo no lo había visto hasta que estaba allá sentado bien bien